Estamos en MotorTech y hoy Amadeo nos va a explicar qué es la división de marketing en BMW Racing. ¿Qué actividades se realizan con la división? Bueno, pues dentro de las distintas tareas que realizamos en la división de marketing, una de ellas muy importante es la de la difusión al equipo y la difusión al proyecto. Y eso es por lo que estamos aquí hoy. ¿Y qué se aprende en la división de marketing? Pues en eventos como el de hoy aprendemos cómo tratar con la gente, cómo ser los patrocinadores, los medios de prensa. ¿Qué más? Tenemos que hacer otras tareas como por ejemplo la realización de un plan de negocio para presentar la pandemia. También tenemos que aprender a presentarlo. Podría decirse que marketing es una división muy compleja. Si quieres saber más sobre nosotros visita nuestra página web o síguenos en las redes sociales. Y si quieres colaborar con nosotros, estuvivenos a nuestro amigo.